La delegación en Tlaxcala de la Procuraduría Federal del Consumidor del 13 al 16 de noviembre realizará acciones de vigilancia como parte de la estrategia comercial a nivel federal del Buen Fin, por lo que durante los cuatro días trabajarán en un horario extendido, además de instalar módulos fijos para la atención de quejas por parte de los consumidores. Así lo dio a conocer en rueda de prensa Edith Padilla Bañuelos, delegada de Profeco en Tlaxcala, acompañada de representantes del sector empresarial y de comercio en la entidad. En primer lugar, estaremos trabajando en un horario extendido en la delegación de la Procuraduría de las 9 de la mañana a 10 de la noche en horario corrido, en donde estaremos a la disposición de los consumidores. Estaremos también con personal directamente en módulos fijos que estarán establecidos en la Plaza Comercial Gran Patio de San Pablo a Petatitlán, en la Plaza de Apisaco, también con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y la finalidad es exactamente la misma, poder darles atención de manera inmediata a los consumidores en el caso de alguna posible reclamación, alguna posible queja. Una brigada itinerante recorrerá los municipios de Tlaxcala, Apisaco, Cheutempan, Calpulalpan y Zacatelco para que no exista un abuso a los consumidores, lo que permitirá conciliaciones inmediatas. Además, se habilitó el minisitio http.gov.mx, en el que se sondearon más de 400 productos para poder hacer comparativos de precios y en caso de cualquier queja, los consumidores podrán entablar comunicación a la línea gratuita 01800 4688722. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.